¡Ay, buenos días! Bueno, no sé, madrugada, ¿qué es esto? Voy ahorita a mi reunión de grupo y de mentor, o sea, de, ¿cómo se llama esto? De profesor. Estoy pendeja, o sea, esto es lo que no me gusta de hacer estas clases a esta hora porque es que yo me levanto, y yo sé si están viendo esto, es porque tengo un camisón que es demasiado grande, entonces me hago los nuditos aquí. Sí, pero bueno, esto es lo que a mí no me gusta de estas clases a esta hora, y es que estoy pendeja y me toca pensar y me toca hablar, y en holandés todavía, o sea, que ahorita con costo y español, me acuerdo de las palabras en español, pero bueno, me lo tengo que aguantar. Y lo peor es que ahorita es con cámara y todo, porque nada más es nuestro grupo y el profesor, entonces hay que prender cámara, y yo con esto, Dios mío, o sea, sin camisón, nada, bueno, no importa, me tengo que aguantar. Bueno, yo puedo hacer que guantar. Bueno, eso voy a hacer, cuando yo me quedo. Bueno, yo puedo hacer algo de las que yo quiero hacer que guantar. Bueno, eso sí, eso también lo hago. Bueno, yo creo que guantar, que guantar en guantar, ¿ahí vas a la guantar? Que guantar en guantar. Es como un guantar, pero el guantar está en la guantar. Puedo escribir el video con los influencers que trabajan en favor de la derecha. Y luego, la producción de producción, la tasa de tripes. es solo con angelica entonces es como un súper más chill y me dice ya bueno ya vamos a empezar y yo como hay esperanza voy a ir a hacerme un café y ya empiecen ustedes pero yo primero me voy al café buenos días padre linda de mi vida me escuchaste a las 2 le dije no al desayuno 100% saludable y me hice este bowl o un intento de bowl de acaí con granola y banana porque digo que esto no es 100% saludable porque tiene bastante azúcar la granola la banana y el acaí normalmente desayuno uno es preferible solo comer proteína y grasa porque los carbohidratos y las azúcares te hacen como adormecerte el cerebro y para uno estar bien activo en la mañana es mejor evitarlo pero como estoy estresada por todas las levantadas tempranas que me pegué por el colegio lo vamos a hacer bueno y este es mi almuerzo desayuno porque como desayuné un poco extraño desayuné prácticamente como una merienda mi almuerzo es este que es un intento de omelette de vegetales con salchicha y un poquito de frutita voy a comer esto mientras escucho un podcast y luego empiezo con todas a lo de la universidad esta vez sí hoy sí me duele mucho que mis blogs en mi cuarentena han sido un poquito como dinámicos o sea me han pasado muchas cosas he estado moviéndome de managua este y molestando con mi mami haciendo ejercicio motivándolos a ustedes hacer cosas y todo esto y siento que el de ayer y hoy han sido bastante como banal pero por lo menos ayer apareció chemo al final del vídeo como para cambiar el ambiente cambiar esta cara o sea que quitarme esta cara de la pantalla porque sólo yo aparezco a ver nada ven aparece tú para cambiar aquí para darle dinamismo a este a este blog hay dan el atardecer una de mis cosas favoritas en la vida creo que de muchas personas es el atardecer pero lo que les iba a decir es que ahorita estoy en el mundo 100% de estudiar porque ya en un mes empiezo a por cierto aquí está mi padre mío de mi corazón hola papi bueno estoy en el ojo puta así me caigo de la maca pues ya que se van a hacer exámenes tenemos full full presentaciones y tareas y pues me estoy estresando bastante tienes tantas responsabilidades que simplemente te bloquea y eso no está bien de hecho porque más bien deberías de tomar acción inmediata pero bueno hoy me propuse por lo menos poco a poco ir avanzando en las cosas y hoy ya logré lo que quería en esto de los estudios pero no he hecho ejercicio ya he leído escrito iba a meditar no medité pero bueno no hecho ejercicio y no tengo ganas de hacer ejercicio porque estoy en eso de mis días y entonces no y para terminar el día voy a tomarme este tecito de limón con jengibre bueno para levantar defensas vitamina c esto contra el coronavirus aunque no crean las pequeñas acciones como ésta que protegen nuestro sistema inmunológico hacen una gran diferencia entonces voy a tomármelo mientras leo mi libro y me voy a dormir temprano y si os quiere así que chao chicos nos vemos hasta mañana